¡Suscríbete al canal! Combinando esas dos cosas, la saga Legacy volvió a hacerse presente y demostrando gran mejoría en su jugabilidad, ya que se trataba de un título de RPG basado en la saga de los androides que de por sí suena bastante ambicioso. El proyecto de hecho fue todo un éxito, y no solo el éxito suficiente como para crear la trilogía de Legacy Goku para la Game Boy Advance, así que decidido por romper su pasada meta, Atari apostó por el último título llamado Dragon Ball Z, la furia de Buu. El videojuego lo tiene todo, sigue todo al pie de la letra al mismo tiempo que la serie, cada diálogo, cada momento memorable sigue allí y parece todo que es una calca exacta al anime, pero en realidad no lo es. No solo es el hecho de que tomaron el desafío de ser Dragon Ball un RPG al más estilo de Pokémon, sino que lograron captar esa visión que se mezcla entre jugabilidad e historia. Y no solo estamos hablando de la saga de Buu, ya que en este videojuego también nos podremos topar con Yanenba y Broly y muchos, pero muchos niveles secretos que iremos desbloqueando conforme nuestros personajes suben de nivel. Sí, eso es lo que dije, el nivel de poder influye mucho en la fuerza y ataques de nuestro personaje, ya sea Goku, Vegeta o Gohan, cada uno con sus propias habilidades y niveles únicos. El mapa quizás no sea el más vasto, pero eso no quita el hecho de que nos ha divertido abordar cargueros llenos de maleantes para obtener recompensas u objetos de salud que nos ayudarán mucho para futuras batallas, de las cuales si aún tenemos el nivel suficiente, seremos derrotados como unos guerreros de clase baja sin entrenamiento. Pero que eso no te decepcione, ya que también contamos con las habilidades Super Saiyajin y varios power-ups y algunas semillas del ermitaño para hacer más sencillos esos viajes para ganar experiencia para nuestros personajes. En resumen, si no has jugado este grandioso título, yo no sé qué estás esperando y más ahora que las viejas consolas se convirtieron en emuladores incluso para tu celular. No te quedes con las ganas de vivir una gran aventura al puro estilo de Pokémon o Legend o Zelda en versión Super Saiyan, ya que personalmente cuando jugué este título a la edad de 12 años quedé maravillado y no paré de combatir contra mis enemigos hasta abrir la última puerta del máximo nivel o a derrotar hasta el último jefe secreto del juego. Y de eso no hablaremos porque ese es otro tema y no quiero tocarlo hasta un próximo video. Y antes de marcharme, quiero dar un saludo muy especial para Carlos Polo. Y recuerda que si quieres ser saludado solo debes decirlo en la caja de comentarios. Espero y se note el cambio para el canal, ya que intentaré estar lo más activo posible. Y también te recuerdo que si aún no tienes tu like en mis redes sociales, te las dejaré en la descripción. Hasta luego chicos, recuerden que yo soy Matt Kennedy y nos vemos mañana. ¡Ah! Y juega al Bufuri. Vale la misma pena que acostarte con unas gemelas rusas. ¡Chao, chao!